Baile Azul Baile Azul Baile Azul Danza, sol y mar, guardar en un hollar Un amor vais querer encontrar Amando, estaré a lembrar que este amor Por un día, un instante fue Tocas el fogo de noche, la luna, las estrellas La playa, la arena, para olvidarme de tu gran sirena Que pisa y entra tomando el sol Un cuerpo de vida, grino, banda y calor Minera, menea, una cintura prendía candela Minera, menea, no sé cansar Minera, menea, bailando así Minera, menea, roundabout, roundabout Minera, menea, mata, guardar Minera, menea, pela, linda pa' velar Pela, linda pa' velar Pela, linda pa' velar Oye azul ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Las estrellas, la playa, la arena Para olvidar de una sirena Que pisa mientras tomando el sol Con puertos de milagrinos ¡Ay, mamá! 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 ¡Ay, mamá!